¿Eres médico, abogado, emprendedor, maestro, terapista, pastor o líder y necesitas aprender a conectar con tu audiencia? ¿Se te hace difícil esto de hacer videos en cámara? Pues en OVM Radio La Primera queremos enseñarte y ayudarte para que lo puedas hacer de una forma sencilla y muy práctica. El sábado 15 de agosto de 10 de la mañana a 1 de la tarde estaremos dando un taller en las instalaciones de nuestra emisora y también lo daremos por Zoom. Puedes venir y adicionalmente interactuar con equipos de radio y televisión. Te enseñaremos cómo tener una postura en cámara correcta, te enseñaremos cómo hablar a través de los videos y también cómo crear guiones fáciles y sencillos para que puedas conectar con tu audiencia. Regístrate y te esperamos.